Martes, martes de emprendimiento y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Martina Reyes. Ella es emprendedora, ella tiene un negocio del que nos va a platicar y se llama Sabor al Gusto. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿qué hacen en Sabor al Gusto? Es un servicio que tenemos para alguna clase de eventos, o sea, eventos en general. Baby shower, despedida de soltera. Nos ha tocado que inauguración de lugares, ¿no? De lugar, ajá. De empresas, sí. Sí. Sí, despedida y shower, o sea, de cualquier clase de evento. Ajá. Tengo entendido que tienen poco tiempo con el negocio. Sí, bien poquito. ¿Cuánto tiempo tiene? Tenemos seis meses. Seis meses. Seis meses. ¿Y cómo decide usted empezar, Martina, con este negocio, con este giro? ¿Que ya había trabajado de alguna manera en ello o cómo? No, 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 sí estaba viendo así algunos videos en otros estados. De hecho, aquí también en Hermosillo. Y se me ocurrió. Como también hago trabajos de carpintería. Entonces, pues se me hizo fácil y la hice. ¿Usted hace trabajos de carpintería? Ah, mire, no sabía, este... De hecho, los clientes no saben que yo la fabriqué. Hubo un cliente nada más. Y si me han preguntado, le dicen, oye, y les dices, tía, que tú hiciste la... Tú la fabricaste. No, no le digo yo. Ah, bueno, se refiere a esto, por ejemplo. Es una mesa. Sí. Este... Qué bonito el logo. Sabor al gusto. Este... Estas, ¿usted las hizo también? Sí, sí, yo las hice. ¿Y de dónde estudió? Eso lo... La carpintería la estudié en el E-Catson. ¿En el E-Catson? Ah, mire, mi cuñado también está ahí. Este... Hoy, ¿qué... ¿Y cuánto tiempo le llevó aprender a hacer un mueble así, Martina? Pues, bueno, desde que aprendí así, fue como en el 2016, ¿no? Ajá. Y ya, pues, eso hace poco lo fabriqué, pero... Sí. Pero, pues, depende ya de cómo... Es que no nomás es eso, es que qué es la comida, qué es eso, qué acarrear y eso, pero, pues, no sé, a lo mejor dos semanas, cuando hay gente que sí sabe y lo hacen menos tres días. Más rápido, claro. Pero me encanta la idea de que este tipo de actividades, la carpintería, por mucho tiempo, o, pues, negada socialmente para las mujeres, que ahora la tengamos aquí. ¿Hay mucha gente en el E-Catson que son mujeres también? Pues, en el momento que yo estuve estudiando, sí. Sí. Sí había. De hecho, eran más mujeres. Ajá. Que caballeros. Excelente, excelente, porque... Porque cómo salimos de problemas en casa, ¿no? Sí. Cuando sabemos una habilidad de este tipo. Entonces, ¿y usted se anuncia en redes sociales? Sí. Ajá. Sí. Este, ¿y cuál es el plus de su negocio? Que no me había tocado ver las Maruchan, veo que también ofrece Maruchan. Sí, están las Maruchan, de este, cóctel de elote. Ajá. También. Es que como apenas vamos, tenemos poco, pues, ¿no? Y le estamos, conforme van pidiendo, lo estamos. Integrando, sí, pues, supongo que usted pasa, este, esto puede ser en la barra fría, esto puede ser en la barra anchilosa, esto para... Ajá. Sí. Ok. Y les, ¿qué experiencias puede compartirle a la gente que está pensando en iniciar un negocio? La idea de esta sección es precisamente esa, que la gente que ya tiene la experiencia, pues, comparta con otras que a lo mejor no se animan. Sí, este, ¿qué puede compartirnos? Se me hace un trabajo muy noble, muy noble y yo muy agradecida, la gente es bien linda, muy linda, muy amable, muy atenta. Los que nos han tocado, bastantes clientes, muy satisfechos por el servicio que le hemos dado y desde, es muy noble, sí, sí, desde que corretear una cosa, corretear la otra, buscar esto, buscar lo otro y primero nada, ser puntuales, ¿no? Ser puntuales porque... Ay, sí, porque qué mortificación, que empiezan a llegar los invitados y el prestador del servicio no ha llegado, ¿no? Sí, y si nos ha tocado esa experiencia de que, ay, qué bueno que llegaron porque me quedaron mal la comida, me quedó mal esto y me quedó mal... Ay, no. Y eso, y yo pienso, no, porque ellos confían en nosotros y nosotros tenemos que darle lo que ellos esperan. Ajá. Entonces, y la puntualidad, la puntualidad, ser atentos y la limpieza, la limpieza sobre todo. Sí, ya veo que utilizan guantes, eso es muy importante, este, para, para generar confianza en la gente. Ahí, usted que nos está viendo, puede, puede ver la liga o la, la dirección Sabor al Gusto que tienen, Sabor al Gusto HMO que tienen aquí en Instagram, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿tiene empleados o cómo se apoya? Me imagino que sola, ¿no? Mi hija, Berenice. Ajá. Berenice, ella es la que me apoya y también de este, hay una muchacha también y cuando se nos junta, pues está la otra o está mi otra hija. Ajá. Y de este, y que si nos enfermamos ya le entra a mi hijo, pero ahí nos estamos, pero sí, sí, o sea, de. Es un negocio familiar, pues, este, híjole. Pues yo espero que pronto habrá, habrá sucursales. Que, 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 que le lleguen tantas solicitudes que le sirvan para, pues, para tener que contratar más empleados, para hacer más mesas, etcétera. De hecho, sí, este, tenemos planeado en Chihuahua porque allá vivió un hijo mío, entonces, este. Ah, mira nomás. Sí. Excelente, qué buena noticia. Sí, para mí. Ahora, ¿tienen, tienen alguna promoción o algo para, para el 14 de febrero? Sí, en este mes estamos viendo que, por los que contraten, su sticker, que sea, este, personalizado, ¿no? Eso es gratuito. Ah, ok, porque normalmente usted va a las, a los eventos y los vasos y todo tienen el sticker del negocio. Sí, ajá. Ok, ahora por 14, por el mes de febrero, todo el mes de febrero, que contraten el evento. Sí. Aunque la fiesta sea en mayo. Así es. O en otro mes. Ah, bueno, pues, pónganse ahí, este, ahora sí que, para que no tengan que andarse encargando ustedes de, de buscar los stickers, pues, este, contacten a, a Martina. Ahí a través del. Sí. Del Instagram. Sí, 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 ya les paso mi número de teléfono y ya nos ponemos en contacto porque si me haga, de hecho, hay mucha gente que me dice, y si son de de veras, y yo, claro, le paso mi número de teléfono y ya usted va a estar viendo que yo subo en mis estados los, los, los videos de los eventos que ponemos porque me ha dicho, me ha dicho bastante gente de que es que les llamo y ya no me contestan. Híjole. Y ya no me contestan. Entonces, yo le digo, para que tenga más confianza, véame, ahí estoy. Y, y estamos al pendiente de cualquier cosa y, a lo mejor me puedo tardar, no sé, unos 20 minutos, me deberán contestar o menos, en un momento les contesto. Pero sí, porque, sí, me dicen, pero, sí, les han fallado mucho. Ajá. Entonces, yo le doy mi número de teléfono y ahí estamos pendiente. Cualquier cosa, usted me llama, le digo yo. Ok. Y sí, y, ay, qué bueno, pues eso ya me da más tranquilidad, me dice. Sí, pero sí se da. Lamentablemente. Y lamentablemente, lamentablemente. Bueno, pues qué bueno que, qué bueno que, este, en su caso sea, esa la, la realidad y que siga creciendo. Perfecto. Pues muchas felicidades. Muchas felicidades y mucho éxito. Ay, gracias. Este, ya ven que se puede, pues ahí la gente que ande con, ¿cuántas dudas no le entrarían, verdad? Sí, sí. Si iba a ser el negocio adecuado, si lo estaba abriendo en el tiempo justo, si necesitaba mucha inversión. ¿Sí? Sí, o sea. Es que sí. Y el miedo que, que siempre, a las cosas, a lo, lo normal, en las cosas nuevas. Sí. Y si no, dice, más vale hacerlo y no decir de este, lo hubiera. Lo hubiera hecho. Quedar, quedarse con la duda, por supuesto. Pues muchas felicidades y mucho éxito. Ay, muchas gracias. Este, yo, yo, me gustaría que el próximo año llegara a decirnos, ya tengo tantas supuestas. Con el favor de ella. Sí, con el favor de ella. Vamos a la pausa, volvemos. Gracias. Gracias.